Hemos hecho ya la entrega de dos proyectos muy importantes, de los 250 proyectos que tenemos para el Distrito 7. En esta gestión ya hemos empezado a hacer la entrega de dos canchas multifuncionales en la urbanización andina. Por primera vez llegó este proyecto, esta urbanización, por un monto de 300 mil bolivianos. Es una cancha multifuncional, un recurso muy importante para esta zona y los vecinos han quedado muy contentos y agradecen a nuestra alcaldesa por esta gestión, porque básicamente ha beneficiado a más de 500 familias en esa urbanización. Por otro lado, tenemos la entrega de otra cancha multifuncional en la urbanización Nueva Santa Cruz, evidentemente también con el mismo recurso de 300 mil bolivianos y de igual manera agradecen a nuestra alcaldesa. Pero estamos viendo una gestión muy importante de nuestra alcaldesa que en el Distrito 7 hay muchas obras, estamos entregando bastantes obras y no solamente las canchas múltiples. En ese sentido, se está trabajando, yo creo que en el lapso de estos dos meses más vamos a seguir entregando todos los proyectos que tenemos.